Agradecerle a todos los mexicanos por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Nos ha tocado enfrentar tiempos difíciles, sobre todo por la pandemia. Nos duele mucho. Han perdido la vida cerca de 300 mil mexicanos por la pandemia. Hemos hecho todo lo que ha estado de nuestra parte. Creo que hemos actuado bien, de manera profesional. Nos hemos aplicado a fondo, hemos trabajado bastante, no sólo dedicando mucho tiempo a enfrentar el problema, sino también dedicando tiempo a mantener buenas relaciones con gobiernos que nos han ayudado en estos momentos difíciles. Afortunadamente estamos saliendo de esa circunstancia tan difícil. Se está recuperando nuestra economía, se recuperaron los empleos, hay bienestar, porque hay una mejor distribución de la riqueza. Ya no es lo mismo de antes. Ayer desayuné con Carlos Slim y hablamos de la decisión que tomó de pagar sus impuestos en México. Claro que hay inconformidad y que hay oposición. Pues eso es consustancial a la democracia. No podemos contar con el apoyo de todos. Tiene que haber oposición, tiene que haber contrapesos. Pero vamos saliendo, adelante. La gente lo decía yo hace unos días, a pesar de los pesares, está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios, rencores. Casi no hay odios en México, muy pocos. Y eso es porque son corajudos. Pero ahí se les va a ir quitando y la mayoría convive en armonía. Pasamos una situación difícil. Apostaban a que no íbamos a salir y que se iba a agravar el problema de la pandemia. En los generales, el balance del 2021 es positivo desde su punto de vista. ¿Y no habrá cambio de rumbo, será, para seguir beneficiando a los más pobres? No hay ninguna duda de que la fórmula funciona. Cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y atender primero a los más necesitados. El bien de todos, primero los pobres.